Hola, buen día para todos. Reciban un cordial saludo desde el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. Mucho gusto, mi nombre es Elkin Gil, profesor de Fútbol Sala. En el día de hoy vamos a hacer un trabajo de abdomen y trabajo dorsal, el cual lo pueden realizar durante 3 series, 20 repeticiones. Entonces vamos a empezar con nuestro trabajo número 1. Necesitamos igualmente una colchoneta, pues en este caso no la tengo, pero si pueden es mejor utilizarla. Nuestro primer trabajo va a ser abdomen bajo, vamos a tener siempre un balón con nosotros, que nos va a ayudar para los ejercicios. Trabajo número 1, ponemos el balón entre las piernas y elevamos. La idea es que los talones no toquen el piso. El trabajo número 2, va a ser igualmente abdomen, vamos a elevar pierna y vamos a traer pierna hacia el pecho y pasamos balón por debajo. igualmente los talones no toquen el piso. El ejercicio número 3, elevamos igualmente piernas del piso, tenemos balón acá, sin balón, con balón, sin balón, con balón. y el ejercicio número 4, vamos a recoger un poco nuestras piernas, nos acostamos totalmente y el balón toca la punta de los pies. Luego de eso hacemos un trabajo dorsal, nos ponemos boca abajo, y hacemos unos unos atrás. Eso chicos, ese sería el trabajo para el día de hoy. Recuerden seguir las indicaciones en cuanto a la prevención del coronavirus. Espero que sigan con el hashtag yo me quedé en casa. Voy a tener una feliz tarde.